¡Aleluya! ¡Aleluya! Le tiene mucho cariño al paraíso y lo va a seguir teniendo y no soy un mal agradecido en decir que dentro de todo esto me parece que podría haber sucedido en cualquier momento porque siempre sucedían en los mismos incendios y todo eso, pero el problema aquí es el problema del Estado. El Estado no hace nada al respecto para que no suceda, sino que le gusta que suceda para hacer algo y que se marque y que se note, ¿cachai? Eso es lo importante. Bueno, el escenario más importante que yo creo que fue la cumbre del folk en Concepción Talcahuano. Ese fue como uno de los shows más importantes que he tocado. Dentro de todo he tocado en otras cosas, pero el que más me marcó fue el terremoto que hubo en 2010. Fue como la tocata que me marcó, porque había una emoción muy grande. Al mismo tiempo estuvimos trabajando toda la noche armando escenario y todo, uno mismo como artista estuvo ayudando a los productores que era un solo loco, que era Daniel Gómez. Quiso hacer esto y se lanzó. No sé si le había ido muy bien, parece que no, pero dentro de todo se logró lo que quería, que era la emoción y un show hecho de buena voluntad y de buena manera. Fue hermoso. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!